No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Sienta que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme? ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no comprendes Pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no comprendes Pues ya ni modo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo broncas porque soy yo mismo Hablen lo que quieran Piensa y murmura la gente débil ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me vale Me vale Pónganse al tanto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no sorprende Pues ya ni modo Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 vale Aprende yo Gracias.